Bueno, quiero contarles que este veintidós de noviembre es el día del músico. Y la Secretaría de Cultura celebra la música con nota de mujer. Muchísimas felicidades para todos los artistas, para todos los que se dedican a hacer música. Adelante con ese talento, con este difícil arte, pero que logra grandes satisfacciones. Saludos entonces en buena hora para que todos los músicos, para todos los artistas de nuestro país, es un día a disfrutarlo, a celebrarlo. Fue obra del Señor que me ayudó a encontrar la estrella. Contigo, dando vivencias músicos y cales.